¿Cómo se pronuncia? ¿Hilfiger? No, no digas. ¿Philhiger o Hilfiger o...? ¿Philhiger? ¿Cómo se pronuncia? Hilfiger. ¿Cuánto cuesta? Seguro. Y está contando ahí. ¿Cuánto lleva ya? Cállate que me he... 300, 350, 500, 700... Este con el 95 y este escojonándose. Venga, aquí hay supervídeos. Nene, no es por nada, pero esto va a ser mañana en YouTube. ¡No! La nueva será archiconocida, con su nuevo pelo moreno. Este por ser el único pavo con la comisita Hilfiger en combinación con el nene de los 95. Y aquí tenemos a la contadora, la va a contratar y perdónala. Para contar la cantidad de luz. ¿700, 709 o 809? ¿Los dará para un peluche? No lo sé. ¡Despadre! Me cago en la hostia. Mañana por la tarde venimos. Bueno, si te traigo en YouTube y alguien quiere puntos que me lo diga. Se necesitan puntos para conseguir un peluche de Winnie de Pú gigante, ¿verdad? Pero, macho... Mañana en mi casa me detengo otra vez y los coenco. ¿Otra vez? Sí. Es que estoy en duda. Si son 700, 99 o 800. ¡Pues mío! Se pisela un poco la imagen, ¿qué le vamos a hacer? Sí, lo voy a necesitar todos los puntos que yo tengo, me cago en la leche. La estoy agostezando, tío. No, te estoy enfocando con el anillo. Esto hay que cortarlo, esto hay que censurarlo. No, te estoy enfocando con el anillo.